Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos reafirmaron una vez más su compromiso a abordar juntos las causas fundamentales de la migración irregular a través del combate a la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho y nuevas inversiones en educación y agricultura. La presidenta Xiomara Castro recibió en su despacho durante 10 horas a la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Urra Seiya, a la jefa del Comando Sur, General Laura Richardson y la embajadora acreditada, Laura Dogu. Honduras y los Estados Unidos de América acordaron formalizar una inversión inicial de 33 millones de dólares para aumentar el acceso a una educación relevante y de calidad. Como parte de los esfuerzos conjuntos de nuestros gobiernos para combatir el hambre, USAID invertirá 10 millones adicionales de dólares para aumentar la productividad agrícola en Honduras. Asimismo, se anunció que el gobierno de Honduras le será transferido un millón de dólares en activos decomisados, producto de lavado de activos en Estados Unidos, como parte de un esquema de corrupción pública del gobierno anterior que envuelve al sistema de seguridad social. Las sesiones de hoy fueron una confirmación alentadora de nuestros amplios intereses compartidos, nuestro compromiso de actuar en cuestiones bilaterales claves y el progreso que seguimos buscando juntos en la lucha contra la corrupción. Asimismo, la funcionaria estadounidense resaltó la firma de un memorándum de entendimiento con las Naciones Unidas para iniciar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.